No se pierdan los siguientes invitados y la siguiente entrevista, que va a hablar del showroom del Club Modos. Por supuesto, es una sección patrocinada por Dentis. Clínica Dental y Dentis patrocina esta sección. Así que entramos en materia, Amparo, y tengo que presentarte a Chusab Lozano, director general de Club Modos. No nos conocemos. Encantado de estar aquí con vosotros. Y también tenemos de esta parte a David Cantó, director de DCS Estudio Creativo. Hola, ¿qué tal? Y a mi derecha tenemos a Encarna Roch. Hola, ¿cómo estás, Amparo? Encantada de tenerte aquí con vosotros esta tarde. Y Guillermo Martorell, también encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Acompañarnos, a comentarnos todo esto que nos tenéis que comentar. Sí. Yuse, pues empieza ya a ver. Sí, que empiece, tú sabes, es un chaval que está empezando ahora. Es la primera vez que viene a tu visión. A mí me encanta venir a este programa porque siempre acabamos riéndonos. Y eso es bueno. Claro, faltaría más. Para explorar ya. Es verdad, ya no es cuando os veo desde casa y digo, ves, es que a veces me dicen, pero te interesa exactamente lo que están diciendo, lo que están haciendo. Y yo digo, es que me lo paso bien viéndoles. Y como me lo paso bien, pase lo que pase en este plató, siempre va a ser bienvenido en las casas. Y ya puestos al grano. Después de haceros un rato la pelota. Bet también se ponemos a pasar en el showroom de modo. Sí, exacto. En realidad venimos a presentar una de las iniciativas estrellas del club, porque ya el club, como sabéis, tiene varios años de antigüedad, pero en este caso va a ser un evento absolutamente renovado. Se trata de ese meeting point, ese punto de encuentro de nuestras empresas una vez al año, que abre sus puertas al gran público. Será el día 10 de abril, en el Ateneo Mercantil, en el centro de Valencia, muy facilito el acceso. Cualquier valenciano puede dejar el coche en cualquier parque, cerquita. Allí van a estar las empresas de modos, cada una con su stand, presentándose un producto, ofreciendo sus diversas actividades. Entre las que estaremos, Revista de Sociedad. Entre las que está Revista de Sociedad, están nuestros queridos Floreas, está Siete Jewels Hoy con Guillermo, Acosta, que es una de las... También, también. Imaginaros qué marcaza de complementos. O David, que en este caso, además de ser empresa de modos, es el creador de la imagen de este meeting point, de este showroom, y el creador también de lo que es toda la puesta en escena y los stands que vamos a tener con una unidad corporativa interesantísima y súper bonita. A mí se ve lo que me ha gustado, y usé más de este evento, que va a ser a puertas abiertas. A puertas abiertas. Que podrá ir toda la gente, aunque no sea socio de modos. Aunque no sea socio de modos, efectivamente. Porque antes nunca se había hecho así. No, no, no. En realidad, lo que queremos transmitir es eso. Sabemos todos, o la mayoría sabemos que modos es un club relacional privado, y desde esa privacidad intentamos ofrecer una agenda que haga que nosotros mismos nos relacionemos, activemos el consumo e intercambiemos nuestras experiencias. Pero en este caso concreto, solamente en este caso, durante el año, esas actividades, durante un día entero, durante más de 12 horas de actividad sin parar, vamos a dar todo el abanico que nuestras empresas ofrecen a cualquier consumidor. Claro, claro. Me parece una publicidad extraordinaria. En carne, Guillermo, ¿las expectativas cuáles son? La verdad es que nosotros tenemos el top más alto situado en la expectativa de cara a lo que va a generar toda la entrada de estas personas a conocernos, a conocer en principio lo que es modos, pero singularmente a cada una de las empresas que lo conformamos. Es muy importante, primero, el que nos conozcan como grupo, y luego, lógicamente, lo que esto genere de negocio para cada uno de nosotros. Es muy importante que la gente nos conozca de primera mano, entrar y saber posicionar las empresas que pertenecen a modos. Para esto es muy importante este 10 del mes que viene de abril para esta toma de contacto con todos. Guillermo, para que la gente, hombre, importante, como dice Encarna, para que la gente, al hacer una jornada de puertas abiertas, conozca bien lo que es este gran grupo modos, conozca cómo vamos creciendo cada mes gracias a esta nueva etapa en la que encabeza Josep Lozano, conozca el por qué cada uno de los componentes de las empresas luchamos por esto y queremos acercarnos a ese público, a esos miembros, y a enseñar a toda la gente que no pertenece a modos, que es un club en el que deberían de apuntarse y en el que tiene mucho que aportar, tanto en eventos corporativos así masivos como individualmente. Queremos acercarnos mucho a todos los miembros. Claro, porque hay que decir qué modos puede ser también uno que tenga una empresa o una persona que... Nuestras empresas ofrecen que todos, como empresas, ofrecemos a nuestros miembros. No, yo te decía que lo aclarás porque muchas veces a lo mejor se creen que tiene que ser un empresario, pero que también puede ser un funcionario, o nosotros mismos. Nosotros mismos, claro. Bueno, pues nosotros somos la revista Sociedad. Estaremos allí, por supuesto. Estamos, claro. David, pinta bien, en tu caso con un poquito más de responsabilidad por la imagen del evento, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que este evento del día 10 en el Ateneo queremos que sea también un cambio, dentro de lo que han sido el resto de los showrooms que se han ido haciendo durante otros años. Y bueno, pues de alguna manera, con el cambio de dirección, de Josep Lozano, bueno, de alguna manera tenemos la palabra, en resumen, es ilusión, ¿no? O sea, todas las empresas creo que tenemos una ilusión extraordinaria en participar en este evento. Y bueno, pues sí, como bien has comentado, desde parte de ECS, pues bueno, con más motivo en ocuparnos también de la imagen y del diseño de lo que es el propio evento. Josep, desde la dirección del Club Modos, ¿cuáles son las expectativas del evento? Pues, sobre todo, la mayor de las expectativas es seguir relacionándonos, en este caso concreto, no solo entre nosotros, que eso lo hacemos durante todo el año, sino con aquellos que no nos conocen, como muy bien ha explicado Encarna y Guillermo. Esas son las máximas expectativas, con lo cual esperamos la mayor cantidad de gente posible. Yo creo que será fácil prever unas mil personas durante el día, que pasarán desde las nueve de la mañana hasta las nueve y media de la noche, y para la cual hemos preparado un montón de actividades, talleres personalizados, actividades para niños, desfiles de moda, foros de opinión interesantísimos. Vamos a tener dos grandes momentos o tres grandes momentos durante el día. Vamos a tener un debate interesantísimo con las primeras figuras sobre qué va a pasar con el futuro de nuestra televisión autonómica. Y por la tarde vamos a tener uno en torno al mundo del fútbol que creo que va a entusiasmar, donde la gente se va a poder hacer fotos con jugadores, con miembros destacados de nuestros equipos más importantes, no solamente del Valencia, sino del Levante, del Villarreal. Y luego también vamos a tener un súper desfile de moda, en donde todas las empresas que están directa o indirectamente relacionadas con el mundo de la moda van a tener un punto de encuentro en el que crear estilismos funcionales, activos, vivos, que demuestren que el producto que están ofreciendo es, vamos, no solamente de primera línea, sino que además están en el punto de mirar de todo lo que es el mundo de la moda. Entre ellos, pues nada, joyas como las de Siete Jewels, los bolsos y complementos de Acosta, la ropa de Miguel Vizcaíno de Virtudes Langa, las gafas de ópticas Climent, la sonrisa de Identis, o sea, que van a llevar nuestros modelos, porque van a pasar, es decir, la peluquería de los Romeral, va a haber todas las empresas de modos que van a participar de una forma activa y que hay que decir que son todo empresas de un nivel importante, de un nivel no solamente económico, sino de un nivel social y de interés bajo el prisma de la parte comercial, muy, muy interesante, y que ahí se va a poder ver cómo tenemos uno de los clubs no solamente más activos en ese sentido, sino con gente a su alrededor más interesante. O sea, yo creo que poco a poco modo se está convirtiendo en el club de referencia, no solamente a nivel valenciano, sino a nivel nacional, no porque nuestras empresas, que muchas de ellas son también nacionales, sino porque es el que mejor funciona, el que más cantidad de miembros tiene y el que más actividad produce durante el año. Tener en cuenta que llevamos cinco meses, casi seis meses de actividades de esta nueva dirección y hemos generado casi 200 eventos en seis meses. ¿Ilusión no te falta, Josep? Me encanta, Amparo, me encanta el club. Estás con una ilusión, un relanzamiento. Es que sabes qué pasa, sabes qué pasa, que sigo mucho, a mí me encantan las renovaciones, no solamente desde el mundo, desde el prisma de la economía, de la sociabilidad, del comercio, y tenemos que en el siglo XXI, que no tenga amigos, no va a tener un tesoro, y en ese sentido el tesoro va a ser tener, y Modos es un club de amigos, y eso me entusiasma. Pero era un reto muy difícil el que tenías, y lo estás sacando a flote, pero que vamos. Fíjate que antes, con la broma, a Josep para empezar he dicho, bueno, un chavalín que está empezando, y claro, es que la ilusión sí que la tiene, de un chavalín que está empezando, es increíble. De un estudiante, es que Josep siempre es igual. Mira, Guillermo va a hacer un taller súper interesante allí dentro, que es un taller para acercar un poco a la gente también, el conocimiento de las joyas, cómo se engastan los diamantes, participar un poco. Cada una de las empresas intentaremos acercarnos a esos miembros para que no vean simplemente un escaparate. Y que además vean lo complicado, una joya, o un elemento, o un bolso, o un complemento, no solamente un artículo que vas, compras, te llevas, tiene una vida detrás absolutamente, y eso es también lo que queremos enseñar. Una vida, un cariño, un sentimiento, que es lo que intentamos también aportar a la gente como club, el cariño de todos y el acercamiento para toda esta gente que quiera apuntarse al club. ¿En el caso de Encarna? Nosotros participaremos en el desfile que ha comentado Josep. Va a ser un desfile muy interactivo, porque la verdad es que las empresas miembros ofrecen, lógicamente, todas las alternativas de ropa, complementos, zafas, todo, con lo cual imagínate con el aporte de cada uno de nosotros, de cada una de las firmas, cómo va a salir ese desfile. Es decir, el input de estilismo, de cualquier complemento versátil que pueda cambiar, lógicamente, un estilo con ese cambio de complementos de bolso, de calzado, de joyas, va a ser algo muy interactivo, con lo cual va a quedar fenomenal. David, además de tu presencia y de la imagen del evento, como hemos dicho, ¿también participarás de forma activa? Sí, bueno, como mis compañeros y como prácticamente todos los expositores, porque de alguna manera la idea que también teníamos dentro del showroom era, o del meeting point, mejor dicho, el hecho de que fuera más participativo, el que hubiese movimiento, vida alrededor de todos los stands. Entonces, bueno, pues nosotros, como expositores que somos también, pues sí que vamos a hacer un concurso, ¿vale?, para todos los niños que vayan allí a los distintos talleres que también van a hacerse, enfocados a tema infantil. Y, bueno, pues permíteme que me guarde de alguna manera la sorpresa. Claro, claro. Pero, bueno, será interesante para los niños, seguro que les hace mucha ilusión. Oye, atención también al valor añadido de los grandes invitados que van a pasar por el Ateneo el día 10. No solo las 25 empresas de modos en este caso, sino también, como ha dicho Susab, los invitados. Muchísimos amigos, muchísimos amigos que van a estar ahí a lo largo de todo el día ofreciéndonos su carisma, que es también muy importante, su saber hacer. Claro que sí. Pues nada, recordar que es el día 10 de abril en el Ateneo Mercantil. Día 10 de abril, entrada absolutamente libre, a partir de las 9 y media de la mañana, creo que es, hasta las 9 y media de la noche, 12 horas sin parar para venir a visitarnos en el centro de Valencia. Ahí estaremos. Encarna, Guillermo, David y Chusap, gracias por estar aquí. Gracias a todos. Gracias a todos. Y nos vemos el día 10. Sí, hombre, por supuesto. Y gracias también por regalarnos estas sonrisas con nuestro patrocinador de la sección Identis. Clínica Dental y Dentis patrocina esta sección.